Profe, por el amor de Dios, ¿cómo se dibuja una función cuadrática? Bien fácil. Hoy vas a aprender a cómo haya intersecciones con el eje X, intersección con el eje Y, y cómo hallar el dedito vértice, que es H,K. Por una fórmula nada más. Aquí puse una parábola hacia abajo, pero recuerda que la parábola también puede ser hacia arriba. Tenemos esta función cuadrática, el signo menos tiene el X cuadrado, por lo tanto es una parábola hacia abajo, eso ya lo tenemos en mente, ¿no? Profe, ¿cómo harían los cortes? Fácil, igualas esto a cero, se lo hace. Cuando igualamos a cero, como el menos es todo, hay que multiplicarlo por menos, cuando multiplicarlo por menos, se cambian los signos, menos, menos. El cero sigue igualito. Le aplicamos una fita simple, plaf, plaf, X, X, menos 3, más 1, verificamos en la fita, ¿no? Y nos van a salir los factores X, menos 3, X, más 1.